Tanto el RRA 1493, diagonal 19, interpuesto contra Pemex, como el RRA 1946, diagonal 19, interpuesto contra la Fiscalía General de la República, justo reflejan el interés de la población en saber sobre las primeras acciones que el Gobierno Federal emprendió para fortalecer al sector energético. La población sabe que el derecho de acceso a la información le permite conocer las estrategias gubernamentales previstas para alcanzar estos objetivos con más detalle. La información de los recursos de revisión que expongo es útil a los tomadores de decisión públicos y privados, y los expertos requieren información pública tanto de las importaciones de gasolina como de los actos de sabotaje para analizar las estrategias implementadas, las finanzas públicas o la balanza comercial del sector, y así conocer los avances o las expectativas de los resultados que se generan con esta estrategia en los próximos años. La información pública puede ayudar a que juntos, autoridades y población, trabajen por el éxito de las estrategias para fortalecer al sector energético. Esta ponencia propone modificar las respuestas de los sujetos obligados contra quienes interpusieron los presentes recursos de revisión ya expuestos.